Le bendiga hermanos y hermanas en esta noche ¿Cuántos tienen gozo de estar en la casa de Dios un día más? Amén Sí, amado hermano, amada hermana, en esta noche Quiero pedir que se pongan de pie, por favor Y vayamos al libro de Nehemias Gloria a Dios El libro de Nehemias, capítulo 2, su verso 1 al 9 Me responde con fuerte amén, cuando todos lo tenemos Gloria a Dios El libro de Nehemias, capítulo 2, su verso 1 al 9 Sucedió en el mes de Nisan, ahí estamos hermano Amén, gloria a Dios, la palabra del Señor sea el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del Rey Altajerges Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al Rey Y como yo no había estado antes triste en su presencia Me dijo el Rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Entonces te mide en gran manera Y dije al Rey, para siempre vive el Rey Como no estará triste mi rostro Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres Está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego Me dijo el Rey, ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos Y dije al Rey, si le place al Rey Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti Envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres Y la redificaré Entonces el Rey me dijo Y la reina estaba sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al Rey enviarme Después que yo le señalé tiempo Además dije al Rey, si le place al Rey Que se me den cartas para los gobernadores Al otro lado del río Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Y carta para Asaf Guárdale del bosque del Rey Para que me dé madera para emaderar Las puertas del palacio de la casa Y para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré Y me lo concedió el Rey Según la beneficia mano de mi Dios sobre mí Vine luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di cartas del Rey Y el Rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo Amén Si cierras sus ojos Vamos a hacer una oración Padre, tal en lo que estás en los cielos Señor, hemos bendecido tu santo nombre Señor Tú eres el Dios digno Padre, que ha armado su presencia Esa dulce presencia Padre, que hoy nos va a beneficiar Padre, por a través de su palabra A través de su santo espíritu Padre, venimos con corazones contritos y humillados Padre, en esta noche Porque seas tú hablando Padre A nuestras vidas Señor Eterno Tu palabra habla Señor Lo más profundo de nuestro ser De nuestro corazón Tu palabra penetra Señor Eterno Aún penetra las pantallas de nuestros hermanos y hermanas Nuestros amigos, amigas Que nos ven a través de Facebook Padre Tu gloria, tu presencia Peneta Señor Esa unción fresca Padre Sobre cada uno de nosotros Señor Eterno Porque no predicamos palabras Señor Eterno De dioses ajenos Predicamos la palabra de un Dios grande Un Dios que nos ha inspirado Padre Un Dios que nos ha salvado Un Dios que nos ha santificado Nos ha escogido Ante la fundación del mundo Padre Celestial Tú eres digno Que todos te alaben Que todos te canten Padre Celestial Porque tú eres el Dios maravilloso Magnífico Sobrenatural Celestial Eres tu papito lindo Glorifícate mi Rey Jesús Espíritu Santo Manifiesta tu propósito en esta casa Papá Bendice mis hermanos A cada uno de ellos Señor Que ellos han escogido lo mejor en esta noche De oír tu voz Señor Así abrimos nuestro entendimiento Nuestro corazón Para oír la voz del Espíritu Santo Y no la voz mía No las palabras de mí Sino las palabras del Espíritu Santo Lo que tú quieres hablar Espíritu Santo Habla papá Que tu casa Tus hijos Tu pueblo Oye Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Gracias Amatísimo Padre Celestial Bendito Cristo Maravilloso Espíritu de Dios Amén Y amén Así puede tomar sus asientos hermanos La tema de esta noche La puse La visión de Nehemias ¿Por qué digo la visión de Nehemias? Porque Nehemias En este tiempo El pueblo estaba llegando De regreso a Jerusalén Después que estuvo cautivo A Babilonia Y Nehemias En el capítulo 1 Si usted lee en su casa Nehemias recibe noticia Que sus hermanos Han llegado a Jerusalén Pero la ciudad de Jerusalén Ha sido destruida Sus muros Todo fue quemado Sus habitaciones Sus casas Sus terrenos Todo fue destruido ¿Y por qué fue destruido El pueblo de Israel? Porque dice la palabra de Dios Que ellos olvidaron Sus mandamientos Israel El pueblo de Dios Escogido por Dios Un pueblo Amado hermano Que usted puede pensar Pero por qué Un pueblo de Dios Se va a apartar de Dios ¿Y sabe por qué? Porque no crea Que el pueblo de Israel Era cosa buena hermano Dice la palabra de Dios Que Dios escogió a Israel Porque eran los más insignificantes Entre la tierra Entre todos los pueblos Dios escogió Lo más insignificante Así ante nosotros Éramos los más insignificantes Para nada servíamos Nada éramos nosotros Y Dios le plació Escogerte a mí Y a escogerte a usted Para la gloria Alabanza De su santo nombre Y así Así es como viene La destrucción A la vida Del creyente Cuando el creyente Se aparta De los caminos De Dios Cuando el creyente Ya se olvida De la palabra De Dios Cuando el creyente O la creyente Ya no quiere Obedecer Los mandamientos Ni los principios Los estatutos Que están escritos En la palabra Déjeme decir hermano Si usted no quiere Obedecer La palabra de Dios Si usted no quiere Vivir O practicar La palabra de Dios No piense Que todo le va A salir bien Nada le va A salir bien Si usted no ponga Práctica La palabra de Dios Así como no le fue Bien a Israel Que violaron Sus mujeres Sus hijas Las vendieron A esclavitud Porque se olvidaron De Dios Pecaron contra Dios Dijeron que no hay Dios Se rebelaron Contra Dios Y Nehemias Vio todo esto Nehemias Un varón De Dios Era el copero Del rey De Persia Aljerges Como podemos leer En el capítulo 2 Y el rey De Persia Como vio El rostro De Nehemias Triste Le preguntó ¿Por qué estás triste? Y él le respondió Estoy triste Porque el sepulcro De mis padres Donde mis hermanos Habitan Está quemado Está destruido Y él Nehemias Me pienso Me imagino Que Nehemias En el palacio De rey Y sus hermanos Sufriendo Nehemias En la casa De rey Con bienes Con vaquete Con bendición Con siervos Y sus hermanos Y sus hermanos Allá perdidos Sufriendo Sufriendo Hambre Sufriendo Pobreza Y que hizo Nehemias Nehemias Propuso Ayuno Dice la palabra En el capítulo 1 Nehemias Lloró Se sentó A llorar Cuando recibió Estas noticias Y comenzó A llorar A orar Día y noche A pedirle a Dios A humillarse Ante Dios A reconocer Que no solamente Ellos pecaron Sino Él también Se hizo pecador Si tú no te humillas Delante de Dios Diciendo Padre Perdóname Yo sé Que mi familia Tal vez No te está agradando Perdóname Perdóname Por sus pecados De ellos Así hizo Nehemias Perdóname Porque yo también Soy pecador Mis padres También pecaron Recuérdate De Jehová De lo que le dijiste San Moisés Que si su pueblo Se olvidara de ti Tú los esparcerías Entre las naciones De la tierra Pero tú eres digno De volverlos A tomar Y a reunirlos Este es el amor Que tuvo Nehemias Por su pueblo Vayamos al capítulo 1 Dice el verso 11 Te ruego Jehová Esté ahora atento Tu ido a la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Quienes desean Reverenciar tu nombre Conceda ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracia Delante de aquel varón Porque yo servía De copero Al rey Aquí en el verso 11 Podemos ver Nehemias Presentando una petición A Dios Nehemias tenía Esta petición De que el quería Que su pueblo De Dios Israel Reverenciara El nombre de Dios Se volviera a Dios Que es reverenciar Hermano Reverenciar Es decir Que tu reconoces Lo que Dios Te está pidiendo Y tu se lo vas a dar Lo que Dios Me pide Yo se lo voy a dar Si Dios Me pide Me demanda Obedece Mi palabra Guarda Mis mandamientos Pregunta Dice la palabra En Jeremia 16 Pregunta ¿Cuál es el camino recto? Es mi trabajo Y el trabajo suyo Preguntar a Dios ¿Cuál es el camino recto Que te agrada? Porque si usted No camina En camino recto En camino en santidad No cree que va a tener Descanso para su alma Si usted no camina Una vida Que le agrada a Dios Que obedece Sus mandamientos Que renueva Hacia la voluntad De Dios En su vida No cree Que va a haber La gloria de Dios A lo contrario Si usted no obedece Va a haber La misma destrucción Que vio el pueblo De Israel Y por eso Nehemias Su visión ¿Cuál era La visión De Nehemias? La visión De Nehemias Era que Él construyera Muros Que él volviera A Jerusalén A reconstruir Los muros Que cayeron Que fueron Destruidos Por causa Del rey Nabucodonosor De los babilónicos Él se dispujo Él dijo Señor Si te agrada Te aplaza a ti Él consultó A Dios Primero Cuando venga La prueba Cuando venga Los momentos Difíciles Es donde más Tienes que doblar Rodilla Es donde más Tienes que buscar A Dios Cuando venga La tristeza El dolor Es donde tú Tienes que doblar Rodillas Es donde yo Tengo que doblar Rodillas Día y noche Así como lo hizo Nehemias Para que Dios Tenga el favor De él Con el rey Como vemos En el capítulo 2 Nehemias Le pidió al rey Que yo vaya Que yo vaya De regreso A Jerusalén Para edificar Los muros Que fueron Destruidos Esa es la visión Que vio Nehemias No para su bien Sino para el bien De sus hermanos Que estaban pasando Momentos Difíciles Momentos de tribulación De hambre Tal vez Tal vez De desnudez De pobreza Él vio Por ellos Él quiso ver Que sus hermanos Y sus hermanas Sean bendecidos Y Dios Le concedió ¿Por qué? Dios va a conceder A su pueblo Alguien Que le busque Dice la palabra De Dios Deléitate A sí mismo En Jehová Y él concederá Las peticiones De tu corazón Salmos 37 Verso 4 Nehemias Se deletó En Jehová Él dice De acuerdo A la Biblia De estudio De vida plena Dice que Nehemias Estaba en ayuno Y oración Por cuatro meses Entonces Tardó Tardó Que él se presentara Al rey Por cuatro meses Nehemias Oraba Y ayunaba Hasta que logró Ver la mano De Dios Sobre su vida Y dicen Cuando Los zambalitas Cuando ellos Escucharon Que Nehemias Iba a regresar A reconstruir Los muros De Jerusalén Lo despreciaron Se enojaron Les disgustó Porque al diablo Le va a disgustar Que alguien Vele Por la vida De usted Los siervos De este lugar Velen Por nuestras vidas Y al diablo Le disguste Eso Porque Dios Oye La oración De los siervos Que lo busquen En ayuno Y oración Porque la oración Y el ayuno Rompen cadenas Puren los yugos Queremos ver Victoria Pero no queremos ver Que nuestra vida Se somete A Dios Para ver La victoria De Dios Tenemos que Someternos En ayuno En ayuno Y oración No ayuno No oración Mediocre Puro ayuno Pura oración Que le agrada A Dios Imagínese Nehemias Ayunando Cuatro meses Para que el rey Concedera Esa petición Que él Tenía No se sabe La palabra No dice Si ayuno Dos Tres Vezes Tres Días A la semana Pero De acuerdo A los Historiadores Los que estudian La palabra Él Ayuno Cuatro meses Para que el rey Conceda Esa petición Si quieres Que alguien El jefe De tu trabajo Quieres Que alguien Te conceda Lo que tú Estás pidiendo A Dios Busque a Dios Si quieres Ver los beneficios Para tu vida Busca a Dios De ninguna manera Vas a recibir Lo que estás pidiendo A Dios Si no lo buscas Puedes estar ahí Sentado Orando Pero tú Tienes que Doblar rodillas Tienes que Pasar horas Orando Tienes que Pasar días Noches Velando Ayunando Para que tú Abre las puertas Las ventanas Del cielo Y Nehemias Nehemias Vio La necesidad Del pueblo Vio Que el pueblo Necesitaba Esos muros Y que Sembolizan Los muros Hermano Fuerza Fortaleza Protección Seguridad Comunión Unidad Los muros Hermano Rodean La ciudad O la nación Guarda La ciudad Defende La ciudad ¿Y quién El hombre El hombre Va a venir A decirte Hermano Ven Toma esto Toma Te voy a Bendecir El hombre No sabe Lo que estamos Pasando Cada uno Nosotros Solamente Dios Sabe Lo que Estás Pasando Lo que Estás Atrevesando Nadie Sabe Solamente Dios Y Dios Sabe El tiempo Perfecto Que te va A refugiar Que va A rodear Tu vida Con esos Muros Que te van A guardar Te van A fortalecer Y que Tuvo Que ser El pueblo De Israel Obedecer La voz De Dios A través De Nehemias Hoy Hermano Hay mucho Pueblo Que está En las Iglesias Pero está En derrota No hay Victoria No hay Libertad No hay Salvación Aún Estando En las Iglesias Hay Creyentes Que no Hay En su Vida Victoria No hay Paz Eso El aspecto Espiritual De lo que Estamos Leendo Porque mira Jerusalén La ciudad Hermosa Bendita De Dios Había Gente Allí Era la Ciudad De Dios Se puede Decir Que Jerusalén Era la Iglesia Jerusalén La ciudad De Dios Estaba Derotada La gente El pueblo De Dios Estaba Derota No Tenían Libertad Estaba En pobreza Y así Hay mucha Iglesia Aquí No Pero hay Mucha Iglesia Que está En derrota Porque se Olvidaron De Dios Se apartaron De Dios Se alejaron De su Presencia Prefieron Las cosas Del mundo Y no Las cosas De arriba Prefieron Deleitarse En las cosas De afuera Y no La presencia De Dios Y que Tuvo Que Hacer Dios Que Hizo Dios Enviar Una Persona Ungida Una Persona Con Visión Una Persona Que Teme A Dios Porque Dios No Pudo Levantar A Alguien Derotado Dios No Puede Levantar A Alguien Que Solo Piensa En Derota Atrás Derota No Dios Oyó La Oración De Nehemias Dios Sabía Que Nehemias Tenía Una Visión De Restaurar Los Muros De Jerusalén Y Eso Simboliza Para Que El Pueblo De Dios Volviera A Comunión Con Dios Volviera A Unirse Con Dios Que Volviera A Dios Alabar A Dios Que Dios Jehová De Los Ejércitos Sea Su Dios Los Muros Hermano Es Dios Rodeándote A Tu Vida Y Si Los Muros Están Derivados En Tu Vida Es Que Ya No Hay Comunión Ya No Hay Plática Ya No Hay Comunicación No Hay Relación Con Dios Ya No Había Relación Con Dios Ya No Había Comunión Entre El Pueblo Judío Y Entre Dios Porque Se Volvieron A Los Idolos Se Volvieron A Pecar Mataron Los Profetas Imagínese Hermano Matar Tus Propios Hermanos Los que Dios Enviaba Los Ungidos De Dios Y Matarlos Y Dios Así Los Perdonó Porque Dios Oyó La Oración De Un Hombre Un Hombre Dispuesto Un Hombre Temeroso De Dios Un Hombre Que Vivía La Palabra De Dios Un Hombre Que No Vio El Bien Suyo Sino El Bien De Aquellos Que Están Pasando Problemas Un Hombre Que Vio La Aflicción De Sus Hermanos De Sus Hermanas Allá En Jerusalén Dios Quiere Eso Hoy En Día Que Tengamos La Visión No Para El Bien Nuestro Todos Quieren Poder Todos Anhelan Poder Pero Déjame Decirle Algo Que El Poder Es Solo Por Un Ratito La Unción Permanece Nehemias Tenía Unción Nehemias Era Sabio Un Hombre De Valor Un Hombre Temeroso Un Hombre Respetoso Un Líder Ese Era Nehemias Un Líder Que Se Preocupaba Por Los Que Le Iban A Seguir Los Que Iban A Trabajar Con Él No Se Preocupaba Por El Beneficio Para Él Sino Para Que Otros Sean Bendecidos Y Él Fue A Humillarse Con Dios Al Rey Para Que Dios Ollera Su Intercesión Ahí Dice Que El Rey Le Preguntó ¿Qué Me Pides Y Él Oró Al Señor Nehemias No Pudo Orar Un Buen Rato Ahí Delante Del Rey Me Imagino Que Él Tuvo Que Orar En Su Corazón Y Dios Le Plaseó Bendecir A Nehemias Porque Nehemias Ya Estaba Buscando A Dios Nehemias Ya Estaba Hermano Corriendo Ya Estaba Caminando Hacia La Meta Ya Estaba Escalando Y Dios Estaba Dando La Victoria Él Ya Vio La Victoria Cuando Nehemias Ya Vio Que El Rey Le Dijo Ok Ve Ve Yo Te Respaldo Hermano Nehemias Vio La Gloria De Dios Nosotros También Cuando Tenemos Una Petición Algo Una Visión Primero Consultemos A Dios Consultemos A Dios Para Que Dios Nos Respalde Que No Vayamos A Lo Loco Que No Metemos Los Pies A Lo Loco Consultemos A Dios Para Que Nos Respalde Dios Respaldó A Nehemias Dios Estaba Con Nehemias Y Nehemias Con Dios Dios Necesita Hombres Mujeres Que Estén Con Dios Hombres Que Estén Aferrados Con Cristo Hombres Que Cristo Les Domina La La Vida De Cristiano Es Que Nosotros No Nos Dominamos A Nosotros Mismos Nosotros No Nos Controlamos Nosotros Mismos El Que Nos Debe Controlar Y Dominar Es El Espíritu De Jesús El Que Dominaba A Nehemias Era Dios Dios Iba Con Nehemias Y Nehemias Iba A Jerusalén Con Dios Nehemias Dice La Palabra Que Él Iba Llegó A Jerusalén Y Él Rápidamente Él Dijo Ok Vamos A Trabajar Ok Reúnense Todos Todos Los Tribus Reúnense Apúrense Apúrense Vamos A Construir Los Muros Nehemias Se Humilló Otra Vez Dice La Palabra Que Al Llegar A Pisar En Jerusalén Él Caminaba Se Paseaba Por La Ciudad Miraba A La Gente Sus Hermanos Nehemias No Fue A Decirles Por Pecadores Mira Por Que Les Pasa Esto Por Pecadores Por Olvidar A Dios Por Alejarse De Dios Por Eso Ustedes Lo Merecen Ustedes Lo Merecen No Nehemias No Fue Así A Criticarlos A Juzgarlos Nehemias Fue A Pasear Sobre Jerusalén Y No Abrió Su Boca Él No Le Contó A Hombre No Le Contó A Nadie Lo Que Dios Puso En Su Corazón Él Fue Y Vio La Ciudad Que Necesitaba La Gente Él Quiso Ver La Perspectiva Del Pueblo Antes Que Él Abriera La Boca Antes Que Él Diga Algo Él Quería Entender Lo Que Ellos Estaban Sufriendo Lo Que Ellos Estaban Pensando Porque A veces Criticamos A los Que Cayen De La Gracia Por Pecador A veces Criticamos A los Hermanos Mira Porque No Te Pusiste Las Pilas Mira Cómo Está Tu Casa Mira Cómo Están Tus Hijos No Nadie Sabe Lo Que Esa Persona Está Pasando Neemías No Fue A Decirle Mira Tus Hijos Tus Hijas Porque Tú Pecastes Mira Cómo Están Esclavos Destruidos Saber Dónde Están No Él Fue A Querer Entender Lo Que Ellos Sentían A Comprender Los Neemías Fue A Comprender A Su Pueblo A Sus Hermanos No A Juzgarlos Esa 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 Sabiduría Que Neemías Tenía No Juzgar A Su Hermano Dice La Palabra En Proverbios Que Con La Misericordia Se Corige El Pecado Y Con El Temor De Dios Los Hombres Se Apartan Del Mal Hay Que Ser Misericordiosos Entendibles A Visos A We Hemos Caído Es Es Valecido Para Entender A Otros Que También Lo Han Hecho Para Entender A Otros Que También Están Pasando Cosas Difíciles Con Sus Hijos no es bueno criticar ni juzgar Cristo no vino a juzgar ni a criticar Nehemiah no fue a criticar ni a juzgar porque ellos pecaron, su pueblo pecó él fue con la visión sabes que aunque pecaste Dios tiene misericordia levántate y después que Nehemiah paseó por la ciudad él habló, llamó a los nobles los oficiales, los sacerdotes reunió al pueblo, les dijo mirar, mira aquí dice en el verso en el verso 11 al 18 llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Ragón y a la puerta de Muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derivados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabía en los oficiales a donde yo había ido ni que había hecho ni hasta entonces lo había declarado a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en lo propio entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien cuando el pueblo cuando la gente ve el amor de Dios en nosotros con gusto van a trabajar en la visión cuando está el amor cuando está la bienvenida a los demás con razón todos nos vamos a reunir a la visión a la meta que tenemos la meta que presentamos a Cristo a Dios tal vez tienes la meta de tener algo nuevo en este año o tal vez los hermanos aquí tienen la meta los líderes los pastores tienen la meta de ser crecer este lugar de romper paredes y conquistar y conquistar pero todo hay que consultarle a Dios para todo hay que buscar a Dios que si Dios dice sí lo vamos a hacer si Dios dice no entonces un no Nehemias iba con Dios por eso él les dijo salgamos de este oprobio de esta opresión de esta miseria levantémonos y dijo el pueblo ok nos vamos a levantar nos vamos a unir a tu visión porque Nehemias no fue a decirles por pecadores por olvidar a Dios olvidar su palabra por blasfemar contra Dios por matar sus profetas por eso viene este castigo no él fue con amor él fue con temor con misericordia para decirle a sus hermanos Dios nos puede salir de esta Dios es digno de salirnos de sacarnos de este problema de esta aflicción de este dolor de esta tristeza de esta prueba Dios nos va a sacar porque él puede nadie más puede ni con nuestras fuerzas sino con las fuerzas de Dios nosotros podemos vencer con las fuerzas del Espíritu Santo nosotros podemos lograr la visión pero hay que someternos en ayuno y oración como Neemías si no si Neemías no iba con ayunado o orado no creo que el pueblo le obedecía no creo necesitaba estar ayunado y orado Neemías Neemías era un varón humilde un varón de Dios Neemías tenía visión como muchos muchos de nosotros tenemos visión tal vez de expandir este lugar tal vez que otros se levanten muchos tenemos visión los líderes tienen visión que las sociedades se levanten pero tenemos que buscar a Dios para que para que esa visión se une se une al pueblo nos unamos porque eso significa construir los muros la unidad se necesita unidad para trabajar para la obra de Dios se necesita estar unidos como los soldados ellos están unidos un soldado no va a cargar una gran cosa que pesa tanto él solo sus amigos van a ir por él con disposición los soldados no dejan esa es la regla que aprenden los soldados en los ejércitos que nadie se queda atrás si alguien se queda atrás tenemos que volver por ellos aunque esté muerto su cuerpo aunque su cuerpo esté muerto esa persona se muere ellos están dispuestos a ir por ese cuerpo y traérselos a sus familias porque nadie queda atrás están en una unión se necesitaba unión para construir esos muros la visión de Neemías que la presencia de Dios volviera a Jerusalén que la comunión se restaura con Jerusalén tuviera que tener unidad el pueblo de Cristo el pueblo de Dios perdón el pueblo de Israel tuvo que estar dispuesto a sudar tuvo que estar dispuesto a veces a desvelar hubo un momento que Zambalat se levantó porque se van a levantar los Zambalats en tu vida cuando tienes visión se van a levantar los Tobías para apagar tu visión que tanto ayunas porque tanto oras porque tanto vas a la iglesia que haces pierdes tu tiempo Dios no te oye Dios reprende al diablo a esos Zambalats a esos Tobías mira lo que dijo Neemías verso 19 del capítulo 2 al 20 mira lo que dice la palabra cuando se levantan aquellos que no tienen visión pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿os rebeláis contra el rey? y en respuesta les dije Neemías les dijo el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros su siervo nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén hermanos se van a levantar los Zambalats los Tobías diciendo ¿por qué tanto ayuno? ¿por qué tanto oración? he escuchado gente que decía hermano ¿por qué oración? ¿por qué vigilia? si la noche se hizo para dormir hoy en día lo que está perjudicando al pueblo de Cristo es que la gente los clientes están buscando a Dios por su propia cuenta nos están uniendo no se unen no podemos buscar a Dios por nuestra propia cuenta debe de haber unión a veces vas a estar solo en tu casa a veces solo tú vas a estar orando de madrugada a veces solo tú te vas a estar apartando de la sociedad venir aquí a ayunar pero ¿cuál es el propósito? que también otros hagan lo mismo que otros vengan y ayunen que oren se unen a la visión que tú tienes para la obra del Señor muchos tienen visión oh Dios úsame úsame aquí estoy lléname de tu poder pero no se sometan a la palabra de Dios no se sometan a la enseñanza no quieren oír palabra de Dios Nehemias tenía palabra de Dios mira lo que dijo ustedes no van a prosperar nosotros sí ustedes no van a tener memoria aquí en Jerusalén porque Dios está con nosotros y quien contra nosotros se van a levantar muchos ¿por qué tienen la iglesia abierta? ¿no ve que están arestando los pastores? los Zambalats los Tobías que el Señor los reprenda aquí Cristo nos guarda aquí Cristo nos va a defender pero hay que edificar los muros la fuerza unida la seguridad aquí hay seguridad Cristo hoy nos está amurallando con esos esos muros espirituales Cristo está aquí alrededor nuestro no solamente aquí donde quiera que vayas donde quiera que vayamos Cristo está ahí su presencia te sigue pero hay que levantar el muro hay que trabajar hay que sacrificar muchas cosas la carne tiene que sacrificársela para que el Espíritu Santo se avive se avive y que Dios no vea carne que la gente no vea carne sino vea Dios ve Dios en ti y Dios va a caer las bocas de los Zambalats de aquellos que dicen oh aleluyita tanto vas a la iglesia para que vas para que oras para que ayunas mira tu situación no creo que Dios te va a sacar de ahí Zambalat Dios te reprenda Dios te va a prosperar hermano pero primero es lo espiritual primero la visión espiritual que era la visión espiritual de Neemías es que el pueblo de Israel otra vez tuviera esa comunión relación con Dios la visión espiritual en la iglesia hoy es que todos tengamos un encuentro con Cristo Jesús un encuentro personal con el Espíritu Santo y después viene lo material cuando nosotros tenemos la visión espiritual que Dios nos use Dios levante a los demás Dios trae las almas que no están viniendo como Neemías se preocupó por las almas allá en Jerusalén derrotadas afligidas tristes cuando la visión espiritual es que otros se levanten vengan los pies de Cristo que haya arrepentimiento que haya bautismo manifiesto del Espíritu Santo en la casa de Dios lo material va a venir después deleítate a sí mismo en Jehová y Él conservará las peticiones de tu corazón pero primero tienes que deleitarte buscar a Dios buscar su presencia llenarte de su presencia y después lo material va a venir cuando buscamos a Dios primero hermano vamos a ver que estas paredes lo vamos a romper vamos a conquistar vamos a ver nuestros propios autobuses con el nombre de la iglesia cuánto lo creen vamos a ver grupos de shofaristas grupos de alabanza de niños de jóvenes de caballeros de damas primero lo espiritual Nehemiah vio lo espiritual vio más allá vio el avivamiento que iba a ser ese muro de reunir al pueblo en ese tiempo cuando el pueblo de Israel se arrepintió porque ellos se arrepintieron reconciliaron de verdad ellos firmaron un pacto con Dios cuántos quieren firmar un pacto con Dios hoy me vuelvo a ti usted que está allá en la cámara firme ese pacto con Dios dile a Dios yo firmo el pacto contigo Padre Santo de guardar tus mandamientos de confesar y declarar que tú eres mi Dios mi salvador que voy a hacer tu voluntad voy a hacer todo para agradarte vivir en santidad comunión contigo eso es lo que Dios quiere para que nuestra visión toda visión que tenemos nosotros ver nuestra casa bendecida ver pastores ministerios de nuestros hijos Dios adquiere nuestra comunión Él quiere la comunión nuestra Dios quiere búsqueda Dios quiere más demanda más que le busquemos así como Neemías lo buscó cuatro meses ayunando orando día y noche hasta que vio la gloria de Dios hermano se construyeron esos muros claro que sí se construyeron hermanos está escrito en el capítulo seis de Neemías verso quince fue terminado pues el muro el veinticinco del mes de Elul en cincuenta y dos días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra Dios Dios los ayudó hubo un momento que llegó el miedo llegó el desánimo va a llegar el desánimo cuando tiene visión para servirle a Dios va a llegar el desánimo cuando quiere levantarte para Dios así como dije los Zambalat se van a levantar a desanimarte a decirte nada sirve de nada sirve buscar a Dios mira aquí yo soy mundano y tengo todo y tú cristiano sufriendo pero sabe que hermano ellos tal vez tienen todo pero ya no tienen comunicación en su casa ya no tienen paz ya no tienen gozo aunque nosotros comemos una tortilla con sal y limón tenemos paz hay comunicación hay gozo hay alegría es lo más importante porque a veces allá afuera hay bendición pero hay soledad hay silencio hay muerte aún en las casas pero nosotros en la casa nuestra hay comunicación hay alegría hay comportamiento del pan hay gozo hay salvación porque Dios está con nosotros y Dios va a hacer la obra Dios va a hacer la obra pero hay que buscarlo hay que presentar la visión la petición de Dios a Dios la petición que yo tenga que usted tenga preséntesela a Dios búsquelo no solamente se lo presenta y espera ahí en el sillón en la hamaca si estoy esperando señor te espero señor te espero que tú eres lo único que tengo señor te espero tienes que moverte mi hermano llegó el desayimo llegó el miedo al pueblo al pueblo de Israel porque Zambalá procurió matar a Neemías y que hizo Neemías sigamos trabajando sigamos en la visión no paremos de buscar a Dios no paremos de volver a Dios Dios va a hacer algo grande hasta lo último Dios va a llegar al tiempo preciso exacto dice la palabra que ellos tenían en una mano la espada y con la otra cargaban piedras cuál es la espada la palabra de Dios que ellos no iban a temer aunque venían los los de Amonitas los árabes aunque venían contra ellos ellos no no iban a temer porque Dios estaba con ellos porque Dios le prometió que iba a construir ese muro esa seguridad ya lo vimos en su verso 6 su capítulo 6 su verso 15 que fue terminado el muro lo hicieron con la ayuda de Dios la visión que ellos tuvieron la hicieron con la ayuda de Dios en la unidad está la fuerza no separados no a nuestra propia cuenta y mira hermano en el capítulo 9 su verso 31 a 38 desde el verso 8 podemos ver que el pueblo de Dios se humilló el pueblo de Dios se volvió a Dios ya Dios construyó el muro ya Dios dijo ok ya está edificado nuestra comunión ya se hizo ya se inició mi comunión con ustedes ya hay comunión ya hay seguridad ya hay paz ya la visión ya la cumplí su capítulo 9 su verso 31 al 38 dice lo hicieron los levitas más por tú más por tus muchas misericordias no los consumiste ni lo desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso ahora pues Dios nuestro Dios grande y fuerte temible que guardas el pacto y la misericordia no seas tenido en poco delante de ti todo sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros sacerdotes a nuestros profetas a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho pero nosotros hemos hecho lo malo humillación reconocer nuestros reyes nuestros príncipes nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras he aquí que hoy somos siervos enos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados quienes se enseñoraron sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia verso 38 lo que me llama la atención a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes ellos hicieron pacto con Dios promesa fiel dijeron Dios ahora si vamos a obedecer Dios ahora si te vamos a hacer por obra tus mandamientos todo lo que tú nos mandas a hacer ahora te vamos a obedecer ahora vamos a guardar tu palabra ahora vamos a vivir tu palabra hay que hacer ese pacto la iglesia con Cristo es lo mismo en lo espiritual aquí es un avivamiento de arrepentimiento de sincero corazón de algo profundo que salió de ellos reconocer yo fallé Señor yo pequé pero reconozco que hoy te necesito perdóname ayúdame te seguiré haré tu voluntad confieso te recibo toma mi vida haz de mí lo que tú quieras enos aquí como estos varones dijeron enos aquí aquí estamos porque ellos se apartaron de Dios no nos podemos apartar de Dios si nos apartamos de Dios conociendo ya la palabra de Dios no cree que le va a ir bien como dije en el principio le va a ir peor tenemos que buscar a Dios tenemos que levantarnos como Nehemias porque por un hombre hermano se hizo un pueblo grande por un hombre fueron edificados esos muros y con todo el pueblo que le ayudó mira ahí no había excepción de personas todos se unieron dice la palabra que esto los perfumeros los plateros las mujeres se unieron para edificar ese muro entonces no hay excusa que soy mujer que soy niño soy joven no sé nada el Espíritu Santo te da todo cuando tienes visión cuando tienes hambre tienes sed de ver la bendición de Dios con otros Dios te recompensa como Nehemias se preocupó por los demás no juzgó no criticó no les dijo por pecadores por eso te pasa por eso no te levantas no él les dijo Dios es digno de perdonarte Dios es misericordioso clemente piadoso de perdonar nuestros pecados pero volvemos a él vuélvate a él Dios nos dice vuélvate a mí no te quedes alejado de mí para que yo te saque de la miseria del lodo de tu problema vuélvate a mí y Dios va a reprender los zambalats que quieren desanimarte que quieren poner cabida en tu mente que estás en derrota pero toma la espada como estos varones toma la espada la palabra de Dios medita en la oración en el ayuno para ver las cosas grandes que Dios tiene para nosotros es la única forma que nuestra fe va a crecer es la única forma que nosotros vamos a tener victoria en la unidad unidad con nuestros hermanos amor entre nosotros ayudándonos soportándonos perdonándonos estar ahí por ellos aquí estoy por ti hermano necesita oración ok yo oro por ti hermano a veces no todos tienen la misma fe tienen la misma como le puedo decir fuerza mentalidad que muchos tenemos en los caminos de Cristo otros están débiles muchos están débiles y pocos son los que están fuertes los que entienden pocos se entienden y es nuestro trabajo de ayudarles no juzgándoles no criticándoles no murmurando de ellos diciendo mira porque te apartaste de Dios esto te pasa esto te sucede no estar ahí por ellos ellos te necesitan hermano hubo un pueblo aquí que le pidieron ayuda pero sus grandes no se dispusieron que serían los grandes personas que se pensaron importantes para trabajar personas que se piensan importantes para no trabajar en la obra de Dios personas que se creen importantes tan santos de meterse con Dios de sujetarse a pastores mucha gente no tiene pastor dice no pues Jehová es mi pastor yo soy la iglesia es rebeldía necesitamos un pastor necesitamos orar por los líderes por los siervos como hermano dijo si eres un líder de alguna sociedad damas caballeros jóvenes tienes que orar por los que te siguen y también los que te están siguiendo deben de orar por ti los pastores oran por nosotros y nosotros debemos de orar por ellos Nehemiah pensó en los demás hay que pensar en los demás orar y ayunar para que otros entren en la misma visión en comunión que los que ya no están aquí hoy vuelvan para que nosotros queremos conquistar lo conquistamos y Dios va a respaldar a su pueblo cuando se humilla cuando digamos Señor ya no más ya no más al mundo ya no más a mi carne ya no más a mi yo sino más de ti más de tu humildad más de tu mansedumbre más de tu amor más de tu presencia pónganse de pie en esta noche damos gracias a Dios cuántos Nehemiah hay aquí en esta noche aquí hay Nehemiah hombres que se dispongan mujeres que se dispongan una buena batalla tiene su rostro y presente su petición a Dios muchos tenemos visión para nuestros hijos muchos tenemos visión para esta casa y en el nombre de Jesús hoy Dios concede la petición de nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús venimos a tu presencia estamos gozosos Padre estamos alegres estamos Señor contentos papito lindo porque su palabra ha sido hablada Señor Eterno en esta noche en el nombre de Jesús Señor Eterno tú eres el que bendice sus vidas Padre tú eres el que levantas guerreros de mis hermanos y mis hermanas con visión Padre celestial con esa visión Padre espiritual en sus vidas en el nombre de Jesús Señor que buscan lo alto Padre y después todas las cosas Señor vendrán por añadidura dice su palabra hoy en esta noche Señor Eterno inscribimos Señor firmamos ese pacto contigo Padre que te pedimos perdón nos arrepentimos de nuestros pecados Señor Eterno en esta noche Señor y nos volvemos a ti nos volvemos a tu palabra Señor a todo lo que nos quieres amonestar volvemos a ello para obedecerte para honrarte para agradarte Señor Eterno para caminar en el camino recto que te agrada y ahora haremos descanso para nuestras almas Señor tú eres el refugio eres la salvación eres la ciudad amurallada Cristo para mis hermanos y para sus casas en el nombre maravilloso de Jesús Señor Eterno tenemos la victoria tenemos el poder de Dios en nuestra vida Padre tenemos la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor Eterno tú concedes la petición de mis hermanos Padre recibe toda la gloria Padre abra las ventanas del cielo sobre tus hijos sobre mis hermanos sobre mis hermanas Señor Eterno desde los más pequeños al más grande de edad Padre derrama Señor esta bendición papito lindo largura de día salvación Padre para su casa en el nombre de Jesús Señor Eterno todo lo que ellos quieren Padre de parte de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús que ellos reciben Padre en el nombre de Jesús en esta noche reciben Padre ese bautismo Padre ese encuentro personal con Cristo Padre que ellos oigan la voz de ti Padre Eterno oigan la voz de Cristo oigan la voz del Espíritu Santo ahí donde están ellos recostados en sus camas Padre que ellos oigan hoy su voz en el nombre de Jesús Señor Eterno que tengamos sueños Padre tengamos sueños del Espíritu Santo en esta noche papá en el nombre de Jesús porque tú eres grande eres infinito eres bueno eres perfecto el que prospera el camino de los justos Padre aquí hay un pueblo justo en esta noche Padre presentarlos a ti estamos Señor como sacrificio vivo Padre agradándote Padre para darte la gloria a la honra esperando en tu venida Cristo Jesús Señor Eterno por amor a tu nombre Señor te seguiremos por amarte a ti Padre no por obras no por bendiciones no por propósito no por fama sino por amarte a ti te buscamos por amor a ti Señor te buscaremos Señor Eterno en el nombre de sus gracias por llenar a su pueblo de su amor de su espíritu de su determinación dedicación Padre a la palabra dedicación al ayuno a la oración en el nombre de su Señor Eterno pon sed pon hambre Señor de su palabra pon sed y hambre de buscarte papito lindo todos los días de nuestra vida Padre celestial en el nombre de sus cada día Señor Eterno sin cesar Padre no dejando ningún día pasar Padre sin orar sin haber platicado contigo sin haber leído la palabra de Dios en el nombre de su Señor Eterno porque tú nos haces fervientes en la fe fervientes en el amor fervientes en la oración fervientes en el ayuno y en la palabra de Dios en el nombre de su Señor Eterno gracias por derivar los muros Padre que se han levantado con su pueblo papito lindo hoy se derriban papá en el nombre de su poder poder la unción que rompe las cadenas que pura los lligos papá tú envías sanidad liberación salvación Padre aquellos que nos ven Padre a través de las pantallas las redes sociales papito lindo te están derivando los muros esta Señora Eterno haciendo volver al polvo Padre los muros que se levantaron contra el cuerpo de Cristo porque no tienen prosperación ni memoria aquí en el cuerpo de Cristo porque somos cabeza no somos cola papá tenemos la bendición de Jesús tenemos la unción de Jesús en esta noche sobre nuestra vida Señor Eterno bendito eres tú Jehová nuestra roca el que vive para siempre el que permanece para siempre y que nos hará permanecer para siempre nosotros porque para nosotros es la vida eterna la vida en abundancia la salvación nuestra morada Señor está arriba nuestro Señor Eterno nuestra habitación es contigo Cristo y gracias porque este pueblo Padre la visión que tenemos es que este pueblo Señor entre en el lugar santísimo en la recámara secreta en el lugar santísimo en el nombre de su Señor Eterno que se derrama su corazón ante ti papá un corazón quebrantado de su Santo Espíritu que nos perdemos en su presencia nos deleitamos en su presencia en el nombre de su porque tú eres nuestro deleite en nuestro gozo Espíritu Santo en nuestro vivir y nuestro marir nuestro morir sabemos que es ganancia con Cristo en el nombre de su gracia Padre santísimo santísimo Dios Eterno te glorificamos te adoramos te bendecimos Señor Eterno tú eres el Dios fuerte temible Padre que haces huir Padre por siete caminos los que por un camino vinieron dice su palabra en el nombre de su poder por la sangre del Cordero estamos en victoria y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo nuestra familia Señor Eterno nuestros hermanos y hermanas están cubiertos con la poderosa sangre de Jesucristo Padre con la presencia de Dios sobre sus vidas en el centro de sus hogares en el nombre de sus gracias Padre gracias Cristo y maravilloso Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén y el pueblo de Dios dice amén Amén